Sentí de momento su piel y su aliento me borre el sentido No te miento, lo vi alejarse y pensé olvidarme pero fue tan fuerte que no puedo Tengo el corazón herido, solo pienso en tus cariños, ojos claros, labios rosas Déjame que te haga cosas, tu mirada me lo ha dicho Soy deseo y nada perdido, ojos claros, labios rosas, creo que fue el gote tu boca Soné con su boca, pensé en su boca Amor y por su boca cremelo ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo el corazón herido Solo pienso en tus cariños Ojos claros, labios rosas Yo me quedaba cosas Tu mirada me lo ha dicho Soy deseo y me he perdido Ojos claros, labios rosas Creo que en ti arde la cosa Solo espero que con el tiempo 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 No, no, no Te arrepientas No te arrepiento